Hola cuquineros, hoy os vamos a preparar la clásica Carrot Cake, una tarta de zanahoria super jugosa y super rica, si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 4 huevos, 75 gramos de azúcar blanco y 75 gramos de azúcar moreno, 150 gramos de harina, 75 mililitros de aceite de girasol, 50 gramos de frutos secos, en este caso son almendras pero podéis cambiarlo por avellanas, por nueces o por lo que queráis, unos 175 gramos o 200 gramos de zanahoria. Para darle un toque especial utilizaremos una cucharadita de canela y una cucharadita de jengib en polvo, una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, 250 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar glass y un poquito de aroma de vainilla. Comenzaremos la receta pegando las zanahorias. Y ahora rallaremos la zanahoria, también la puedes pasar por el rebote de cocina para picarla pero queda mucho mejor rallada. Una vez tenemos ya toda la zanahoria rallada, añadiremos en el mismo bol los frutos secos. Pondremos también como media cucharadita de harina y mezclaremos. De esta forma ahora conseguiremos que el bizcocho quede todo bien repartido. A continuación mezclaremos en un bol amplio los huevos, junto con los dos tipos de azúcar y las especias que como ya hemos dicho son la canela y el jengib en polvo. Removeremos bien un par de minutos. Una vez tenemos bien mezclados ya los huevos con el azúcar, añadiremos el aceite y batiremos de nuevo para que quede todo bien integrado. Ahora añadiremos la harina y la levadura química o polo de torneal. Lo integraremos bien. Y para terminar la masa añadiremos la zanahoria junto con los frutos secos. Y lo mezclaremos con una cuchara o con una espátula lo justo para que se integre. Ya tenemos listo nuestro molde, que en este caso es de 18 cm y desmontable. Como veis le hemos puesto papel para poder desmontar huevo el bizcocho más fácil. Y ahora ya verteremos la masa. Y ahora meteremos al horno a 175 grados durante unos 40-45 minutos. Una vez que hemos sacado el bizcocho del horno, lo hemos dejado enfriar un poco y ahora lo desmoldaremos. Y mientras dejamos que el bizcocho se enfríe, prepararemos la crema que nos servirá para relleno y para cobertura. Ponemos el queso crema en un bol y lo batiremos un poco para que quede más cremoso. Una vez el queso está ya blando, añadiremos la vainilla y el azúcar poco a poco mientras vamos batiendo. Ahora hemos dejado un poco la crema en la nevera para que coja un poco. Ponemos un poco más de cuerpo y cortaremos el bizcocho por la mitad. Con la ayuda de un cuchillo de sierra, iremos marcando un poco el centro de nuestro corte. Y luego ya iremos cortando hacia adentro. Hemos pasado ya la base del bizcocho a un plato, que será donde lo serviremos. Repartiremos una capa fina de la crema de queso. Pondremos la parte de arriba del bizcocho y pondremos el resto de crema tanto por encima como por los lados. Y así de rica ha quedado nuestra tarta de zanahoria. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!